Estudiantes de distintas facultades de nuestra universidad compartieron sus experiencias de trabajo como directores de proyectos de extensión durante el 2015. Para mí significa mucho esto de no solamente ir y ayudar al chico del barrio con las cosas escolares, sino que es una práctica pre-profesional que nos ayuda desde otro ámbito a abrir la mirada en tanto a la realidad social. Ese acercamiento también es una formación hacia nuestra carrera. En nuestra carrera no es muy común que salgamos a trabajar afuera. Por eso fue algo nuevo para nosotros y estuvo bueno porque pudimos no solo trabajar con los productores en la parte de capacitación, sino conocer su realidad y conocer los establecimientos y que ellos nos cuenten su experiencia. Estuvo bueno ese trato con los productores. Es necesario para nuestra formación poder conocer los problemas para poder abordarlos. Creo que si bien adquirís mucho conocimiento dentro del aula, es muy importante y es necesario, pero por ahí a su vez como que estamos un poco alejados de los problemas que quizás necesitan soluciones tecnológicas que son básicas, que no hace falta de muchos recursos. Creo que tanto la universidad, la facultad, sus diferentes figuras, sus diferentes representantes que serían los cuerpos docentes, los cuerpos estudiantiles, los cuerpos administrativos, todos tendríamos que estar realizando otras actividades que no sean dentro del aula o por lo menos de alguna forma comprometidos con la sociedad. Siempre en nuestro equipo éramos todos iguales y todos trabajábamos de la misma manera. Y quizás el director y el codirector aún más, porque teníamos que mostrar con el ejemplo lo que los demás estudiantes tenían que ayudarnos a hacer. Y desde ese punto de vista, me parece que como iniciativa de la universidad es buenísimo porque ser profesional nos divide solamente un papel que es un título y que somos tan capaces como un docente de poder llevar a cabo esta actividad. Por ahí estamos más metidos en un circuito electrónico o en una plaqueta, pero por ahí los problemas que están afuera, digamos, que tiene la comunidad y la sociedad no son puramente reducibles a lo biológico o a lo que puede llegar a obtener con un circuito electrónico. Y nos ayuda mucho eso a nuestra formación, no solo profesional, sino profesional y humana a la vez. Creo que Extensión le brinda otra visión a la formación, le brinda otra visión a la actividad propia, a la persona con el medio, a la visión en conjunto de que uno en las universidades se forma, pero no se forman los libros solamente, se forma haciendo y se forma haciendo. Y el hacer no es solamente, particularmente yo que estoy en la Facultad de Económicas, el actor con el que el alumno se relaciona suele ser un actor económico, como podría ser una empresa, un cliente de un contador o un municipio. Es rara vez que un actor, un estudiante de Ciencia Económica o un recibió de Ciencia Económica se acerque a sectores marginados como una actividad profesional. Entonces, creo que estos ámbitos de Extensión son sumamente valiosos en nuestra Facultad en particular en ese sentido, de que va a ser que la actividad profesional es muy probable que no te llegue ahí. Tenés que moverte vos. Y para mí está bueno ir, tenés que ir por la cuestión humana. Aparte, le da al estudiante otra orientación. No es que vos vas a las prácticas y recién ahí ves, en nuestro caso, al paciente. Ya no es paciente, es persona. Se crea otro vínculo. Es una formación, a ver, no solo profesional, sino personal. Yo creo que va más en la persona. En la Facultad no es solo de conocimiento, sino de valores. Y creo que un poco falta eso. Y más hoy, como vivimos la salud en nuestro país, yo creo que acercarnos y también que vean nuestra profesión. No solo estamos para dar dietas, sino podemos entender un contexto social, socioeconómico, de las personas, cultural, porque tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, como estudiantes, para nosotros fue una experiencia increíble. Y creo que el aprendizaje que nos llevamos fue mucho más del que pudimos brindar. Y creo que ahí está la clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!